De manera que este poder habilitante que vengo a solicitar democráticamente a esta asamblea para derrotar la guerra económica que se está haciendo contra nuestro pueblo y para acelerar las bases de la nueva ética que clama nuestra patria para colocar a nuestro país en la vanguardia, en la avanzada del siglo XXI. Queridos compatriotas, este poder habilitante que vengo a solicitar es una necesidad de este momento histórico para poder articular todas las fuerzas institucionales, políticas, legales, sociales de la nueva etapa que exige nuestra patria. Consigno, pues, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional la petición formal que incluye el conjunto de temas que configurarán esta lucha por instaurar la nueva ética política del país por la nueva ética política bolivariana y chavista del siglo XXI y por la revolución económica y productiva a favor de los intereses del pueblo. Así que, querido diputado Diosdado Cabello aquí está, hoy, 8 de octubre del año 2013 haciendo uso de los mecanismos democráticos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela solicito a nombre de todo el pueblo venezolano poderes habilitantes especiales para 12 meses y lanzar una lucha temprana en este 2013 para combatir con mucha fuerza con mucha interesa con mucha decisión la corrupción y para dar un revolcón a los corruptos y a sus cómplices Buenas noches, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión bienvenidos a este programa especial como lo veíamos ayer el presidente Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea Nacional y ante el país una propuesta para una ley habilitante vamos a estar durante la próxima hora conversando y analizando esta intervención y sus implicaciones y vamos a estar aquí compartiendo con el presidente de Venezolana de Televisión Yuri Pimentel y con el diputado Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional bienvenido Yuri, bienvenido Diosdado a Venezolana de Televisión Gracias, gracias Diosdado, queríamos comenzar este análisis por lo que la gente se pregunta antes de entrar a analizar el contenido de ese extenso y lo que yo califico de maduro discurso discurso muy maduro ante el país hay gente que se pregunta bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿cómo se va a procesar esta solicitud? ¿cuánto tiempo puede llevar? ¿cuáles son las expectativas que tiene la Asamblea Nacional de procesar esta ley? ¿en cuánto tiempo? Bueno, buenas noches a todas y a todos que nos escuchan y que nos ven por Venezolana de Televisión y otros medios del sistema que están pegando la señal bueno, esto es una solicitud que está contemplada en la Constitución total y absolutamente legal tiene unos procedimientos dentro de la Asamblea para la aprobación de una ley como se aprueba cualquier otra nosotros en el día de mañana debe dársele por cuenta admisión de la solicitud hecha por el compañero Nicolás Maduro presidente eso es que se recibe formalmente ante la plenaria y designamos una comisión para que esa comisión se encargue de la evaluación luego va a una primera discusión y luego va a una segunda discusión una ley exactamente igual como otras ahora con la prioridad y la urgencia que tiene esta ley por lo delicado de los temas que allí se trata por el tema de la guerra económica nosotros no debemos no debemos seguirle dando larga debe ser ya atacado de una vez hecho ya se está haciendo y el tema de la corrupción que también tiene bueno, buenos en este momento buenos actos que ha hecho el gobierno en el sentido de consolidar el ataque contra la corrupción pero necesariamente hace falta otros instrumentos de ahí la solicitud del presidente y esto tendrá pues bien lo que la oposición ha planteado como una cuestión para ellos principista ¿no? porque ellos desde ya lo han dicho que no van a aprobar ningún instrumento legal para luchar contra la corrupción lo que nos pone en evidencia sobre el tema de donde está la corrupción porque no quiere que lo investiguen por algo será ellos han adelantado porque si el diputado 99 nosotros hemos dicho que no nos preocupa el 99 nosotros estamos buscando un poco más allá porque estamos seguros y conscientes que dentro de la oposición hay sectores que no se van a dejar manejar no se van a dejar manipular y pudiera la cifra de diputados que aprueben la propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro mucho mayor de lo que los especuladores de la prensa de la derecha pueden estar pensando hoy decían ellos ayer por ejemplo no, que es inconstitucional porque según ellos nosotros lo íbamos a aprobar ayer mismo inclusive diputados decían eso diputados decían eso es inconstitucional porque no lo pueden aprobar no, eso tiene un procedimiento está ahí establecido nadie está violentando absolutamente nada lo que sí es cierto que una vez que esa ley se apruebe nosotros vamos a el ejecutivo y nosotros vamos a apoyar en lo que podamos para que las leyes que allí se aprueben y se lleven adelante bueno, nos ayuden a terminar con el vicio de la corrupción definitivamente y además hacerle frente a la guerra económica despiada del pueblo tiene que estar consciente que si va a un supermercado y no consigue producto es parte de la guerra económica si él lo consigue más caro es parte de la guerra económica porque aquí los sistemas de producción en manos de quien están en todo caso va a ser un procedimiento que te estimas que va a ser muy rápido sí, claro, por supuesto nosotros qué sé yo unas dos, tres semanas debería estar aprobándose esa propuesta entregada ya al presidente Nicolás Maduro ahora, Diosdado el presidente en su discurso ayer en su intervención plantea además en consonancia con el discurso que había dado el 7 de octubre en el Palacio de Miraflores frente a aquella gran multitud que marchó hacia el Palacio recordando el año del triunfo de nuestro comandante en las elecciones del año pasado el presidente Maduro ayer plantea dos grandes retos dos grandes objetivos con esta ley habilitante por un lado la transformación del modelo del modelo ético es decir la transformación por lo tanto del modelo ético del modelo político que viene operando en nuestro país hizo todo un recuento histórico incluso con las raíces bolivarianas el famoso decreto del libertador donde incluso las penas seguramente eran más severas de las que se van a sancionar ahora en la habilitante y por otra parte se plantea la transformación del modelo económico sobre el primer tema sobre el tema de la transformación del modelo ético de la generación de una nueva ética política en el país el presidente también lanzó algunas ideas entre ellas la necesidad de una transformación profunda del sistema de justicia Diosdado como presidente además de la asamblea nacional con todos los cargos que ha tenido a lo largo del proceso de la revolución bolivariana como que percibes cuáles son las grandes transformaciones que se deben impulsar y que la ley habilitante pueda ayudar a facilitar ese proceso una de las cosas que yo quiero alertar antes de como parte de esta respuesta es que esta no es la primera ley habilitante que se pide ni en este gobierno ni en la revolución ni en los gobiernos de la cuarta estaba en la constitución del 61 y se ha hecho ahora y normalmente la aprueban normalmente la aprueban los casos que hemos tenido en la asamblea nacional en casi todos hasta la oposición vota por por el tema de los poderes habilitantes repasen este un caso muy sensible es sensible porque bueno de donde venimos de donde viene esa cuarta esa gente que que viene a los partidos tradicionales a DECOPE y todos sus derivados ellos tienen mucho temor dicen que va a ser un instrumento para perseguir no no es para perseguir el presidente Nicolás Maduro fue tan explícito y además tan tan claro que es atacar la corrupción donde esté mentira venga del sector que venga ahora que que es lo que se plantea bueno la transformación desde el punto de vista ético de una forma de hacer política distinta y que los funcionarios públicos entiendan que se había hecho costumbre o estábamos tan acostumbrados al tema de la corrupción que parecía que que cualquier persona en algún nivel de la cadena podía poner una alcabala y era común que si tú no hablas con la secretaria que si tú no hablas con el no pero eso está bien eso no importa eso me facilita el la el trámite mentira cuando son trámites tiene que ser total y absolutamente transparente es lo que estamos pidiendo a ningún funcionario y William ustedes lo saben a ningún funcionario se manda un cargo y se le dice se le da instrucciones vaya a agarrar los dineros del pueblo el funcionario tiene que asume una responsabilidad de ese tipo tiene que estar bien claro de la administración transparente los recursos que le toque administrar el presidente Nicolás ha planteado esto que no es una propuesta ni siquiera el presidente Nicolás sino una propuesta del presidente Chávez el presidente Chávez nos decía a nosotros bueno que este periodo tenía que servir para eso y que se van a apretar tuercas y que desafortunadamente cada vez que se aprieta una tuerca tú sabes que salen 4 o 5 para donde terminan esos 4 o 5 que al final son unos unos señores que se han hecho de los dineros del estado y de los dineros del pueblo se van para la oposición y la oposición los recibe muchos terminan en Estados Unidos si pero además apoyados por la oposición y son voceros de la oposición quienes son los banqueros los banqueros ahora tienen una lista de como se llama esto perseguidos y presos políticos porque la oposición los admite es la carencia de una ética mínima de parte de algunos sectores del estado del gobierno no digo el gobierno pues digo de la sociedad venezolana de la permisividad que se que se aprecia menos con cuando tú ves que hay una solidaridad automática tú acusas a alguien de la oposición inmediatamente todos salen diciendo que es inocente una sociedad de cómplices una sociedad de cómplices ayer se vio cuando el compañero presidente Nicolás Maduro menciona en el caso específico de un señor que se llama Oscar López Colina secretario privado director de despacho pues del gobernador de Miranda cuando lo mencionó pareció que como que mucha gente se sintió aludida ah pero bueno es que está denunciado por bacanales está denunciado por gastar más de dos millones de bolívares fuerte en dos meses en una misma empresa cuando lo que recibió como sueldo en todo un año fueron 107 mil bolívares es solo una denuncia que está allí pero eso es un expediente que da para hacer cualquier cantidad de cosas cuando el presidente Nicolás Maduro menciona a esta persona bueno el jefe de la mafia amarilla saltó ofendido ah pero es que se saben muchos cuentos y se saben muchos secretos entre ellos y tratan de protegerse y proteger a la gente que trabaja con ellos esa sociedad de cómplices nosotros hemos planteado valga perdóname que nosotros hemos planteado y hemos denunciado a alcaldes nuestros inclusive están condenados alcaldes del PSUV los hemos expulsado del Partido Socialista Unido de Venezuela en los próximos días va a haber unas denuncias contra algunos funcionarios y nosotros el Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña que esa investigación se haga tal cual y si la persona es inocente bueno demuestra que es inocente también tiene el derecho a la defensa claro nosotros mismos en lo personal a mi me han acusado de 50 mil cosas y yo les he pedido vámonos a un tribunal le dije no 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 fueron nadie fue ellos mismos el mismo diputado que puso la denuncia ante la fiscalía no tuvo el valor ni el coraje de sostener eso en un tribunal de manera que lo que queremos es que se haga justicia justicia y el modelo ético hay que cambiarlo pero también es el modelo económico miren lo que está ocurriendo en un cadido claro tú recordabas ayer Diosdado en tu intervención en la asamblea que a raíz de una ley habilitante también hubo un golpe de estado contra el presidente Chávez es correcto y que la resistencia la negativa ante el país se quemaron leyes ante la televisión se prendían fuego a las leyes que estaba dictando el presidente Chávez habilitado por el congreso yo lo alerté ayer porque eso fue a finales de una ley habilitante del 2000 transcurrió todo el 2001 coincidió con nuestra llegada al ministerio de despacho del comandante Hugo Chávez luego yo recibí la vicepresidencia en el mes de de enero de manera que las últimas leyes que salieron en Gaceta salieron cuando yo era ministro del despacho allí en eran los consejos de ministros y presenciamos las discusiones y ya ahí se veían estos sectores que comenzaron a agruparse alrededor de Luis Miquelena bueno de la presión para que no se aprobaron el extraordinario trabajo que hizo la compañera Adina Bastida como vicepresidenta inclusive Adina Bastida iban a dar un golpe parlamentario de un grupo manipulando diciendo que habían hablado con el presidente Chávez para darle un voto de censura en la asamblea afortunadamente el diputado Pedro Carreño me llama a mi ¿para qué sabes tú de esto? y estaba en el ministerio de la ley pues no, nada de eso el presidente manipulando un grupo iban a darle un voto de censura a Adina Bastida para que se cayera todo el golpe bueno, esa ley esa ley habilitante recuerda que estaba la ley de tierra la ley de hidrocarburos es correcto la ley de pesca nos metimos con el petróleo claro se tocaron intereses y eso originó un golpe de estado en abril del 2002 yo alertaba a la población ayer y la vuelvo la vuelvo a alertar por aquí al pueblo revolucionario a los patriotas que estemos preparados porque esto va a tocar intereses muy poderosos esto va a tocar intereses muy poderosos mira de sectores económicos que han hecho de la economía de puertos fortuna lo decía el presidente Nicolás Amaduro ayer que el 94% o el 95% de las exportaciones venezolanas son de PDVSA solo el 5% está alrededor de los privados pero se llevan más del 30% las divisas Diosdado Yuri tenemos ahí un sonido precisamente sobre este tema del presidente Maduro ayer un segmento muy cortico que hemos tomado para recordar lo que decía ayer sobre específicamente este tema de la corrupción llamo al pueblo a no permitir la corrupción y a los corruptos a no tolerar a la corrupción ni de cuello amarillo ni la corrupción de cuello rojo rojito es el mismo amponato vístase como se vista la misma conducta apátrida y antipopular esto por cierto Diosdado conecta con una idea cuando el presidente habla de la corrupción amarilla o la corrupción roja rojita para caracterizar el espectro de casos que pasa por la blanca también que es la madre de todas las corrupciones probablemente pero el presidente en otro momento del discurso también menciona como se de alguna manera los medios de comunicación privados han invisibilizado la lucha contra la corrupción que se viene haciendo si porque se ha hablado mucho de los casos se mencionaba ahora Oscar López o el caso de Richard Mardo que llegó a una situación insólita de convocar una marcha para defender la corrupción el caso de Juan Carlos Caldera que además hay un video que demuestra él ni siquiera lo ha negado porque no podría hacerlo dice que lo engañaron pero una cosa extraña que te engañe y que tengas un video tampoco devolvió el sobre tampoco devolvió el sobre exacto pero y también es sabido lo mencionaba ahora hay una serie de casos relacionados directamente con instituciones del gobierno mencionaba ahora el caso de algunos alcaldes por ejemplo el ex gobernador de Huarico Gallardo que estaba en un proceso judicial el caso de Bandes con fondo chino que fueron están detenidas varias personas el caso del expresidente Ferromino no era no solo el presidente el que era presidente sino otra gente del entorno está el tema de CENIAT el tema CDIBI ahora esto aparte probablemente de los medios del estado que quizás también no lo han difundido suficientemente pero en el caso de los medios privados además se oculta esta realidad ¿cuál es cuál es la lectura que hace precisamente en el marco además de la situación de guerra económica de sabotaje de intento de desestabilización del gobierno que ha arrancado desde el primer día también lo decía el presidente ayer ¿cómo inscribe esta actitud en los medios para invisibilizar lo que está haciendo el gobierno revolucionario en esta lucha frontal contra la corrupción? yo creo que nosotros ayer decíamos que vamos a acompañar al presidente Maduro en toda esta lucha totalmente pero hay que destacar el extraordinario discurso del compañero Maduro discurso que objetivamente la señora de la oposición no tiene forma de objetarlo no tiene nadie puede estar en contra de un discurso dado de esa manera tocando esos puntos siendo tan tan estricto en el tema que estaba tocando pero además tan severo en la forma como lo estaba tocando eso es inobjetable y si la oposición lo objeta creo que es la misma torpeza que tienen al negar el voto a la investigación de la corrupción eso es creo que extraordinariamente importante él dijo que no que no va a haber no vamos a esconder ningún tipo de acto de corrupción nosotros estamos totalmente de acuerdo ahora lo que no es cierto es que los únicos corruptos son los rojos rojitos porque tú hablabas de que los adecos la madre la génesis no yo creo que Primera Justicia hizo algo que era imposible pensar pero en menos tiempo pensar que pudiera haber una organización política más corrupta que los adecos y no salió Primera Justicia una cosa que está no hay hueso sano donde tú puedas tocar a Primera Justicia que no saltan cobros de comisiones cheques mal habidos estafas el mismo padre del candidato que sea en efectivo en efectivo no padre el candidato y yo voy a aprovechar en los próximos días y lo digo aquí véanme señores la mafia amarilla en los próximos días nosotros vamos a hacer otra denuncia que lo que hemos dicho hasta ahora de esa mafia amarilla se queda en pañales hemos dicho y probado y cuando hagamos la denuncia la vamos a hacer con prueba tal cual lo hicimos en la asamblea nacional con los cheques de Richard Mardo con la la grabación de Caldera que él presentó después otro video donde lo que hacía era comprometerse más comprometerse más pero bueno ahí vale aquello que todo lo que diga será usado en tu contra bueno nosotros desde aquí desde este programa de hoy decimos que en los próximos días pronto pronto apenas terminemos algunos detalles ahí no hay hueso sano el que tú dices no este es el mejorcito no compadre no levante la página no levante la página porque vas a encontrar horrores pero nosotros vamos a seguir con con esto adelante con pruebas no denuncias de esta de pantallería de páginas de periódicos fíjate como cubren algunos periódicos de la derecha hoy el discurso y por eso hacía referencia al discurso de Nicolás Maduro hablaban solo de la corrupción roja rojita nos mencionaban destacan incluso manipulan en algunas partes manipularon que el que pone primero la roja rojita en el orden claro son manipuladores son manipuladores pero es que esos dueños de medios son tan corruptos como esta gente porque este es un mismo paquete ¿de qué ha vivido aquí Miguel Enrique Otero? mañana mañana no porque es muy tarde seguro que la semana el día siguiente me saca la editorial y me lo dedica ¿de qué ha vivido? de esos nexos de esos nexos o sea ha sido un vividor de este país un vividor de esos nexos fueron hasta diputados pertenecientes miembros de la de la asamblea nacional como como tú preguntabas no estos son los cupos de los medios de comunicación en base a qué tráfico de influencia eso no tenía otro nombre tráfico de influencia bueno nosotros estamos dispuestos a ir a fondo la corrupción esté donde esté creo que tenemos moral para hacerlo suficiente moral Dios dado recordarles a nuestros usuarios usuarias que con la etiqueta con todo por la patria para que envíen su mensaje y sigan posicionando esta etiqueta perdón alguien decía hoy de manera jocosa porque cada vez que se paraba el jefe de la mafia amarilla Julio Borges a decir la derecha y palabra era porque él escuchaba corrupto y pensaba que lo estaban nombrando y se paraba que le estaban dando el derecho de palabra eso lo dijo Roberto Hernández Montoya alguien dijo algo de eso pero es verdad es el desespero es el desespero ahora fíjate el presidente Maduro dijo una cosa muy interesante cuando citó a Bolívar y citó el decreto en 1824 decía bueno pena de muerte para el corrupto pero también para el juez que no lo juzga por supuesto como decía Julio extrapolando el momento histórico nadie está hablando de ese tipo de penalidades pero es sin duda y el presidente lo decía ayer es imposible atacar la corrupción si no se ataca el sistema que está llamado a castigar a la corrupción que es el sistema judicial no pero fíjate que no solo es el sistema judicial son los sistemas de investigación y sistemas de control es un sistema el sistema de justicia en su integridad o sea no hay dudas que bueno y yo creo que hubo una jueza que le entregó una orden de carcelación a un resto corrupto claro y se convirtió en una heroína una heroína de la derecha y bueno después después de haber dado esa libertad que todos sabemos que tuvo su precio porque la misma persona beneficiada de alguna manera lo deja ver que tiene un gran compromiso con la jueza un compromiso que va más allá de la amistad nosotros que decimos es el sistema judicial es el sistema de investigación es la fiscalía es el órgano contralor son los medios de comunicación porque aquí los medios de comunicación le destrozan la vida cualquiera si ese es el interés de hacerlo bueno nosotros hemos planteado y ahí es donde está bien bien fundamentada la propuesta que hace el presidente que cambiemos el modelo que vamos a asumir la responsabilidad usted bueno vamos pues esta persona aquí están las pruebas y vamos a asumirlo y vamos a enjuiciar a lo que tengamos que enjuiciar nosotros no le tenemos miedo a eso el presidente Maduro lo ha dicho Chávez no le tuvo miedo en el 2000 el comandante Chávez no le tuvo miedo en el 2001 cuando dijeron que lo iban a tumbar porque Miguel Ana le dijo te van a dar un golpe le dijo que me lo den pero yo voy a firmar mis leyes y sobre esa amenaza firmó sus leyes y nos dieron el golpe pero el pueblo reaccionó bueno nosotros enviamos ese mensaje al pueblo si esta derecha esta derecha parasitaria la burguesía parasitaria venezolana intenta fíjate que ya el candidato perdedor de las elecciones el asesino pasista Capriles ya va a desconocerlo si ya dijo que va a desconocerlo la militante mete un entrecomillado si no es constitucional que es lo que no es constitucional se mete en la asamblea se vota y si pasa pasa y si no pasa no pasa eso es lo que establece la constitución pero es comenzar a generar la angustia en la gente ahora quien es el que dice que va a desconocer bueno el mismo que llamó que desconocer la elección si pero nadie le para porque el dijo que el Nicolás era ilegítimo y ahora el único que dice que Nicolás es ilegítimo es él hasta sus amigos dicen que ya hay que pasar la página este ahora anda tratando de desconocer esto y se va a quedar solo se va a quedar solo no tenemos ninguna duda que va a ser de esa manera ante esa situación que tiene la oposición nosotros lo hemos dicho el 8 de diciembre el presidente vino aquí un acto heroico del presidente eso si es un acto heroico a decirle al pueblo que ante cualquier circunstancia unidad lucha batalla y victoria no nos queda otra nosotros debemos estar total y absolutamente unidos en esa asamblea nacional hay 98 diputados del pueblo patriótico de la revolución que están dispuestos a apoyar todo esto y estamos seguros que hay diputados de la oposición que van a votar por esa propuesta estamos totalmente convencidos ellos utilizan voceros para decir que estamos comprando diputados ayer el presidente de hecho hizo hizo un llamado a a que esto fuera visto desde una perspectiva desde un punto de vista del interés de toda la sociedad y llamó a los sectores de oposición honestos a que se sumaran a este esfuerzo y hoy fue curioso nosotros pudimos ver en las transmisiones de BTV haciendo encuestas de calle la opinión de la gente sobre este tema que algunas las vamos a ver ahora y mucha gente llamaba a que fueran juntos tanto gobierno como oposición en esta lucha vamos a ver como se decía ayer finalmente quienes asumen esta necesidad que tiene el país y quienes no eso de alguna manera desnudará las posiciones que tiene cada uno de los sectores frente a este tema que todo el país el país como un todo reconoce como un problema un problema neurálgico en frente nosotros tenemos la fe de verdad que estos sectores que quieren trabajar por el país que sienten que este país es de todos nosotros porque el mensaje del compañero Nicolás Maduro no fue solo para los chavistas fue un mensaje fue un mensaje de Estado fue un mensaje para el país o sea nadie mire su sano juicio pero quien se puede oponer a luchar contra la corrupción o el que es corrupto o el que es cómplice o es aprovechador de la corrupción que de eso hay bastante en la oposición pero bastante bastante bueno quedarán retratados ante la historia porque bueno ahí se verá quienes votan y quienes no votan entonces vamos a hacer la primera pausa y al regreso vamos a estar conversando y profundizando el tema económico ¿no? cómo se hila en el discurso y en la propuesta del presidente Maduro la guerra económica y la transformación del modelo político ya volvemos a este programa especial con el presidente de la asamblea nacional estoy de acuerdo con esa ley que la aplique Maduro y que cuente con el pueblo que donde haya corrupto hay que desenterrarlo aplaudimos la audacia que detuvo el presidente Nicolás Maduro en la asamblea en decirles en su cara lo que ellos se merecen que son lo que están pendientes de los dólares que el gobierno está dando de eso no solamente están pendientes de la patria sino de los dólares recalco nuevamente y es necesario que se tome esa medida de la ley habilitante para poner el orden la administración pública es del país permíteme decirte algo la corrupción es capitalista toda persona que es corrupta es capitalista el socialismo busca otra cosa que es la igualdad para todos la justicia social como bien lo dice nuestra carta magna toda vez que el aparato productivo del país está siendo impactado de una manera muy aguda por una serie de distorsiones como son la especulación el acaparamiento el contrabando el mercado de divisas ilegal una colección de dificultades que bien podríamos bautizar con el nombre del cadivismo como una de las expresiones más vulgares de la existencia de la burguesía parasitaria en la historia de la Venezuela de los últimos 100 años esto es el cadivismo la forma que toma actualmente la obstinada tendencia de ciertos factores económicos a pretender obtener ganancias y producir para ello Bueno, escuchábamos al presidente Nicolás Maduro en otro segmento de este discurso y le recordamos que estamos en este programa especial con el presidente de Venezuela de Televisión Yuri Pimentel y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello recordándoles también que con la etiqueta con todo por la patria numeral con todo por la patria puede enviar sus mensajes a este programa Diosdado entrando en este tema que tocaba el presidente él definía como el cadivismo un fenómeno que es actual pero que tiene una raíz histórica el presidente en su discurso y luego una relación entre la corrupción y la constitución del capitalismo en Venezuela es decir no se puede entender la formación del modelo capitalista sin entender la corrupción y exactamente y él decía entonces se preguntaba y argumentaba cómo se puede pasar de ese modelo rentista de ese modelo que premia una burguesía parasitaria a un nuevo modelo que premia el trabajo que premia la honradez que premia la transparencia y la productividad bueno fíjate una de las cosas es que la gente que se mete en negocio quiere hacerse de mucha plata en muy poco tiempo o sea gastar la menor cantidad posible de dinero y obtener la mayor cantidad posible de ganancias es propio también del sistema capitalista capitalista la maximización de la ganancia no les importa absolutamente nada más nada sino la plata nosotros desafortunadamente y lo denunciaba el presidente pues el cadivi en su momento pudo haber funcionado de manera eficiente pero el capitalismo le da vuelta y vulneraron al sistema vulneraron al sistema que pronto lo van a anunciar ahorita están chequeando las empresas que piden dólares en cadivi que tienen solicitud de dólares en cadivi no ya está chequeando no ya está chequeando pero no me corresponde a mí decirlo seguramente lo va a decir el presidente con detalle y las que pagan impuestos ese cruce ese cruce o sea no pagan seguramente cuando van a no declaran no declaran pero piden dólares en cadivi que es lo que decía el profesor Jordani 98% 95% de las exportaciones son petroleras que era un 5% entre el Estado y los privados pero el privado pide más el 30% de las divisas que se generan en el país una cosa totalmente incongruente para solo el 3% entonces piden un recurso para traer alguna cosa en particular y nunca la traen y no hubo ese chequeo no hubo ese control bueno hasta llegar a lo doméstico de raspar la tarjeta de crédito porque eso pareciera que es como se llama lo doméstico de entregar aquí llega un momento que alguien le daba la tarjeta a otra persona asegurada su cupo no viajaba le daba la tarjeta y esa persona utilizaba la tarjeta en otro país porque en los países parece que no piden identificación para el uso de la tarjeta de crédito bueno llegaron a los domésticos lo que llaman los raspadores de tarjetas pero los raspadores de tarjetas ante lo que ocurrió con grupos empresariales se queda muy corto ahora a ambos hay que ponerle freno a cualquier forma de burlarse para aprovechar los dineros del pueblo y lo decía el vicepresidente los dólares a 6.30 que tenemos tienen que ser dólares para lo primordial la alimentación para la protección del venezolano no puede ser que ahorita llegamos a diciembre y comiencen los empresarios que venden licor a exigir dólares a 6.30 porque es que trae whisky no sé de dónde eso no puede ser la prioridad ni para este gobierno ni para ningún otro ni para ningún otro gobierno si el sistema Cadivi fue vulnerado bueno hay que cambiar el sistema hay que cambiar todo lo que se está haciendo allí porque ya ellos entraron y le encontraron la vuelta cada vez que hay algún control se van por la tangente más allá de funcionarios que se prestan para esto ya hay algunos detenidos hoy casualmente creo que salió una decisión de enjuiciar a dos personas que estaban allí en Cadivi también salió de Ferrominera la decisión de enjuiciar a otra persona que estaba siendo investigado en investigaciones que hemos hecho nosotros olvidemos lo del show que montan algunos para hacer sus denuncias ¿cuántos de esos recursos verdaderamente? yo conversaba hace algún tiempo con el profesor Jordani en un año se podían entregar hasta 65 mil millones de bolívares en Venezuela para importaciones 65 mil millones de bolívares la economía nosotros es para menos de la mitad de esa cantidad o sea que ¿para qué se entregaba el resto de la plata? gente que definitivamente pues encontró en los puertos su mejor manera de enriquecerse y que una vez que llega aquí muchos de esos productos con dólares entregados al precio se vende hasta lo que viene la especulación viene la especulación y le venden a la gente como que estuviera comprando ese producto a un precio de dólar inimaginable creo que el mensaje que da el presidente Chávez y esto no es para que el compañero Khan el chino Khan se sienta señalado no, no es que es el sistema no es una persona en particular es que fue vulnerado porque bueno la derecha y el capitalismo tiene muchos mecanismos tiene muchos mecanismos para para burlar los controles que se puedan poner y eso en verdad sirvió en algún momento y ahora toca implementar una nueva forma que esperamos sea mucho más segura que esperamos sea mucho más confiable y que además sea mucho más justa porque cuando uno observa esa lista de los que no pagan impuestos bueno ellos tendrán que ver como hacen como que tú estás pidiéndole plata al Estado pero no le pagas impuestos al mismo Estado que te está dando la plata son los vivos los vivos de los vivos y bueno ahí el Estado tendrá que actuar contra esos empresarios que se burlan por un lado al obtener los recursos y además se burlan al no pagar los impuestos ahora Diosdado esta como lo decíamos hace un rato esta digamos estrategia este objetivo que se traza el presidente Nicolás Maduro con la ley habilitante transformación del modelo ético transformación del modelo económico se da en una coyuntura muy particular me gustaría si es posible que pongamos el siguiente el siguiente video del presidente de la intervención del día de ayer del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional ni un solo día de estos cinco meses se ha dado tregua ni cuartel para que el gobierno bolivariano tenga éxito y gobierne para todo el país ni un solo día por la vara que miden serán medidos pero sin embargo hemos pasado todas las pruebas y en cada una de ellas los hemos derrotado han obstaculizado y obstaculizan todo no son capaces con un mínimo de racionalidad de abrirse a un diálogo para oír para oír en lo mínimo el clamor nacional de que se deje gobernar a Nicolás Maduro de acuerdo a la constitución sin más sabotaje sin más guerra cese ya la guerra y el sabotaje contra el gobierno democrático que yo presido ya basta ya ya basta ya pueblo de Venezuela hasta cuando sabotaje campaña sucia guerra psicológica guerras de odio mentiras manipulaciones si lo que queremos es entregarle nuestra vida a la felicidad de una patria que nos ha elegido democráticamente bueno hoy escuchamos al presidente maduro esta historia además no es nueva el presidente comandante chávez como dijo tuvo una pequeña él siempre relataba esa historia de como estuvo una luna de miel mientras la derecha pensaba que lo podía rodear y que colocó una serie de personajes que trataron Alfredo Peña ministro del despacho Alfredo Peña por ejemplo ministro del despacho el caso de Miquilena que duró incluso un tiempo más y seguramente muchos otros algunos sin tanto perfil público pero que estuvieron ahí Carmen Ramia la señora Izaguirre exactamente Izaguirre continuada ella sí pero una vez se dieron cuenta que como comentaba el comandante que no lograron domarlo que no lograron dominarlo enseguida empezó una ofensiva que empezó por una agresión en lo personal porque no era solo en lo político llegaba a lo personal recordemos incluso aquellas historias donde se decía que el presidente Chávez tenía una obsesión con Bolívar incluso ponía una silla en la mesa para que bueno todas estas locuras pero que no esto no es casualidad ni eran digamos estrategias que no estuvieran conectadas con una intencionalidad que era tratar de desmeritar de deshacer la imagen pública del comandante ante la población bueno en el caso del presidente Nicolás Maduro ni siquiera tuvo esa luna de miel desde el primer día empezó tal como lo relataba el propio presidente una conspiración recordemos la guarimba recordemos los muertos parece que fue hace mucho tiempo pero apenas hace cinco meses el día siguiente el triunfo electoral no reconocido por los sectores más recalcitrantes de la derecha inicia un ofensivo que incluso causa muertes entre la población y desde allí se arrancaba un proceso acentuado de guerra de guerra económica lo que se ha venido llamando guerra económica ahora bien hay una diferencia muy grande en este momento pareciera en el año 2002 2003 todos recordamos había unos voceros de la derecha que públicamente hicieron un llamado a un paro el día 2 de diciembre del año 2002 ya esto después del golpe cuando arranca el paro sabotaje que arranca un paro un sabotaje petrolero que logran paralizar sobre todo por el tema petrolero aparte de la economía había unos partes de guerra diarios que daba esta gente es decir era digamos lo que estaba haciendo el enemigo era totalmente identificable y ellos lo rescataban públicamente ahora sin embargo hoy en día esta guerra económica es imperceptible para mucha gente en la población no hay un vocero oficial ellos no reconocen que están haciendo un sabotaje a la economía y sin embargo se va logrando causar el daño pero tratando de insinuar que la responsabilidad es del gobierno que lo que está ocurriendo no es ninguna guerra sino que es la ineficiencia del gobierno del presidente Maduro la que no logra atender el tema económico ¿cómo cómo percibe cómo cómo caracteriza Diosdado este este momento y cómo percibes cuál es digamos la la estrategia que debemos desarrollar y aquí también apelo al rol que juegas como primer vicepresidente del PSU cuál es el rol que se debe jugar para explicar para aclarar esto a la población lo ha venido haciendo el gobierno pero qué otro tipo de medidas se deben tomar y sobre todo cuál es el rol que crees que el PSU puede jugar en esta coyuntura sin duda compleja bueno hay una gran ventaja de una época con respecto a la otra y una gran desventaja la primera voy a hablar de la desventaja es que no tenemos a Comandante Chávez aquí una gran enorme desventaja Comandante Chávez con su sabiduría su liderazgo y su fortaleza ¿no? el compañero Nicolás Maduro está haciendo un gran esfuerzo pero sí tenemos como gran ventaja las enseñanzas de Chávez en estos diez años del 2002 para acá todos los días el Comandante Chávez era un mensaje al pueblo el pueblo está lleno de conciencia está total y absolutamente claro lo que debe hacer tanto que esta guerra económica acompañada de la guerra mediática tú le preguntas en la calle a la gente y fíjate las expresiones del pueblo vamos a habilitar a Nicolás para que se acabe estos intentos de guerra económica de acabar con el pueblo trataron de rendirnos por hambre en aquel momento ellos entendieron del error que cometieron de salir a la calle los voceros los pantalleros ahorita todos están bajo perfil pero son los mismos son los mismos recuerda que 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 los fascistas Capriles y Leopoldo López salían en Glovisión a dar el parte donde había Guarimba mañana tendremos Guarimba en la avenida tal en la avenida tal y por el otro lado salían los Efe de Cámara los mismos Efe de Cámara ahorita que son los mismos lo que cambió fue el presidente pero es la misma gente este dando el parte hoy hemos paralizado tantos pozos hoy hemos hecho tales y tales cosas tantas empresas se paralizaron y el pueblo aguantando recuerda cuando no había gas y el pueblo aguantando por Chávez pero ahí alguien podría decir bueno precisamente como era visible era perceptible que había la guerra hoy es mucho más sutil pero ahí es donde viene equilibrio con la conciencia del pueblo con la conciencia del pueblo y nosotros pudiéramos decir pues yo puedo decir que ellos perdieron la oportunidad de tener como presidente perdieron ellos nosotros no más cuerdo y más consciente que ha tenido este país en muchos años como comandante Chávez tan consciente que siendo un muchacho pues hicieron muchachos no los manganzones estos fascistas de primera justicia todos éramos los muchachos asumió la responsabilidad en 4 de febrero y dijo no más derramamiento de sangre y yo asumo la responsabilidad y me entrego y nos llamó a todos a que le pusiéramos las armas con conciencia luego el 11 de abril no, yo no quiero que me maten a nadie aquí no quiero que me maten más al pueblo bueno, yo me sacrifico y que no me maten al pueblo lo hizo Chávez este la situación la hacía mención que no teníamos al comandante Chávez está con Pedro Nicolás haciendo un esfuerzo y nosotros estamos dispuestos a enfrentar a quien sea llámese como se llame tenga el apellido que tenga sea del grupo político que sea tenga el apoyo de los gringos el apoyo de quien quiera nosotros lo vamos a enfrentar en el terreno que ellos quieran en el terreno que vamos a la asamblea para esta ley habilitante lo vamos a enfrentar en el terreno legal con unas leyes para la guerra económica para acabar con los especuladores del dólar para acabar con el contrabando para acabar con la especulación para acabar con todo este modelo que nos ha bueno nos ha llevado a la situación a la cual estamos en este momento los vamos a enfrentar allí pero si ellos se van por otra vía por el desconocimiento también los vamos a enfrentar a Nicolás no le han dado ni un solo día compañero ni un solo día ese irresponsable que fue candidato de la presidencia de ellos Nicolás lo llamó hablaron el 14 en la noche y Nicolás esperando que un caballero reconociera la derrota que vea sufrir no, no vamos a hablar vamos a negociar negociar que aquí nosotros no vamos a negociar nada con la cuarta república un triunfo inobjetable del compañero Nicolás Maduro y desde allí comenzó irresponsable llamado a la muerte 11 personas muertas incluidos niños y para ellos eso no tiene valor es como los gringos porque los daños colaterales eso es un daño colateral cuántos muertos ellos no sacan cuenta en dinero cuánto vale una invasión sino en cuántos muertos se pueden permitir a 3.000 pasamos a 3.001 bueno y las bajas de los civiles es colateral bueno igualito ellos lo hicieron metidos en una profunda podredumbre bueno corruptos hasta hasta aquí hasta el cuello ellos desesperados por la plata ahí está la señora esta norteamericana que expulsamos ella admite que bueno que colaboraba con la derecha venezolana y los gringos esperan que nosotros nos calemos eso no lo vamos a aceptar por eso digo que venga de donde venga nosotros vamos a fijar posición y asumir posición fíjate que hoy hoy no tiene días y esto es para desmoralizar la gente nuestra y esto meto como el tema político porque porque tú me 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 pusiste ahí el tema del PSUV desde Colombia está ahorita una campaña en una revista semana semana hace días sacaron una un titular una columna que decía Dios dado una fiera la acecho hoy o ayer sacaron una Dios dado cada día crecen más los rumores que Dios dado le va a dar un golpe a Nicolás correcto véanme señores de la burguesía y señores de la oligarquía de Colombia y de Venezuela pase lo que pase yo voy a estar al lado de Nicolás pase lo que pase al lado de Nicolás y al lado del pueblo si ustedes quieren probar prueben pero ahí vamos a estar juntos para enfrentar lo que venga lo que venga vamos a cumplir la orden del comandante Chávez que nos dio el 8 de diciembre unidad lucha batalla y victoria tómenlo como ustedes quieran yo sé que ustedes no tienen palabras nosotros sí esas especulaciones de ellos es para desmoralizar el pueblo para pensar van a comenzar otra vez con el cuentico que estamos divididos se van a volver a llevar un chasco se van a volver a llevar un chasco nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo convencidos ayer cuando el Ceballar le entregaba a Nicolás Maduro el ramo de olivos que le trajo allá de de Siria ojalá esa derecha entiende el símbolo de eso símbolo de paz sí pero además de decisión de lo que hizo Eddel de irse para allá a ofrendar su vida por lo que cree nosotros no estamos mamando gallos señores de la burguesía yo no sé si ustedes lo están haciendo pero nosotros no nosotros no estamos decididos a llevar adelante esta lucha mira si no combatimos compañeros la corrupción que desangra este país bueno decía la Cepal decía el compañero Nicolás más de 270 millones o 264 mil millones de bolívares se han fugado de Venezuela en los últimos años ¿quién se los ha llevado? el señor que vende perro caliente la señora que vende zapatos en una tienda no, es la burguesía es la burguesía son los banqueros los primeritos son los banqueros eso demor ¿quién maneja aquí? ¿quién es el que maneja aquí toda la plata? y además se convierten en grandes inversionistas en otros países o sea en Venezuela dicen que están quebrados pero resulta que abren bancos en otros lugares comprando medios de comunicación en otros lugares son los dueños de los grandes bloques empresariales ahora nos quedamos nosotros cruzados de brazos no podemos sería traicionar al pueblo traicionar a Chávez y no lo vamos a hacer Diosdado la oposición la oposición ha estado diciendo la derecha venezolana internacional dijo durante 14 años que si desaparecía físicamente el presidente Chávez la revolución se venía abajo el primer día eso lo dijeron de Fidel también lo dijeron de Fidel no ha sucedido y ayer anoche cuando el presidente Maduro lanza un mensaje que como tú bien apuntaste hace unos minutos es un mensaje de Estado es un mensaje es una misión nacional que se está proponiendo una transformación nacional la respuesta captada por una cámara y de alguien que estaba en la asamblea nacional son unas expresiones irrespetuosas ¿no? un sabotaje una malcriada que tú dijiste pero lo catalogaste digamos en verdad yo fui muy educado yo fui muy educado diciendo lo que es una malcriada quisiera que podamos ver alguna de esas imágenes ahí sorprendentes ¿no? que ese es el liderazgo de la oposición donde en esos mensajes estamos viendo por ejemplo el diputado Julio Borges tú le dices y él dice que él no fue tú le presentas eso y ese es tan irresponsable porque ese es un autológico irresponsable que tú le presentas eso y dice que no fue lo tenemos ahí atrás bueno ahí luego ahí se ven las expresiones ¿no? cómo califican al presidente de la república cómo se mandan mensajes con un personaje que está en Colombia un personaje nefasto de la mediática venezolana que está en Colombia se mandan mensajes ellos siguen recibiendo mensajes en líneas de Colombia por cierto estaba comunicándose con Ocaris Ocaris como que está muy nervioso por algunas cosas que pueden salir oíste es uno de los que anda angustiado creo que está muy nervioso Ocaris creo que está muy nervioso Ocaris ¿no? mira ahí está ¿qué se dice ahí adentro? me pregunta parece que está muy nervioso parece que está eso puede ser ya Jury sí a esta hora ¿no? a esta hora abiertamente dice un ambiente de mierda es decir para que veamos el estatus cuando el presidente él está ahí ¿no? el presidente Maduro que está planteando un debate al país que está planteando un debate de altura donde convoca a la oposición y este es el comportamiento de esta gente ¿por qué él se mueve en ese ambiente hermano? él vive en eso o sea él se expresa simplemente lo que está ¿cómo se llama? proyectándose de donde se mueve a Corina Machado también que dijo hace unos días que aquí había dos salidas nada más la rebelión y el alfabeto de la gente o un golpe militar lo dijo abiertamente esa es otra y aquí vemos como está diciendo mención al contrabando a lo irregular y el narcotráfico hacerlo a nivel de vocería en las declaraciones todo el tema precisamente las matrices contra el país porque finalmente esto no es un tema solo contra el gobierno ¿cómo termina afectando el país todo este montón de matrices que se pretende sembrar con ahora esto debe ser no buen que nos dio eso ¿pron? es no buen de haber sido que nos dio eso bueno tú vienes de Rusia dice que fue el diputado 99 me traje una pero fíjate tú le preguntas a ellos esto da risa porque eso es lo que hay hermano esa es la oposición que nosotros tenemos entonces esa oposición que esa señora esa señora firmó el decreto de Carmona entonces ella dice que era una lista es irresponsable asuman su rollo mire el comandante Chávez el pueblo lo amó y lo ama porque Chávez en 49 segundos dijo asumo la responsabilidad el comandante Chávez ellos no ninguno vale tú le preguntas a ese diputado irresponsable corrupto de marca mayor jefe de la mafia amarilla si eso es verdad dice que mentira dice que mentira que eso nunca se dio porque así son de mentirosos ahora ya el pueblo eso anda ¿cómo se llama? rodando rodando eso se llama materia es la conciencia del pueblo en el 2002 pasa esto y estaríamos nosotros contra las cuerdas en el 2002 estaríamos nosotros contra las cuerdas en este momento ahora no ahora el pueblo cualquier compañero ciudadano de la calle se convierte en un vocero oficial un vocero un vocero calificado que puede hablar mira el que hizo ese trabajo perfecto perfecto yo me imagino que estarán allí rebanándose su lo que tienen de cerebro viendo a ver cómo cómo se tomó esa se hizo esa toma pero ahí está es una verdad es una verdad es la oposición que nosotros tenemos esa oposición que escribe ese caballero que escribe esas groserías ahí después llega y dice vamos a dialogar no porque tenemos que dialogar por el bien del país hipócrita no seas hipócrita asume tu rola asume tu barranco y ponte en tu lugar que nosotros damos el nuestro el de nosotros al lado del pueblo de ahí no nos va a sacar nadie nos va a sacar de ahí y de preservar lo que al comandante Chávez le costó hasta la vida y el solo hecho de haberle costado la vida al comandante Chávez bueno es una obligación moral para los que queremos a Chávez unos minuticos aquí Diosdado que nos están pidiendo ya tiempo pero nos quedaba Yuri sin duda una pregunta obvia ¿no? estamos a pocas semanas del 8 de diciembre ¿aquí lo tienes notado? este el 8 de diciembre en este contexto la preparación del partido socialista de las candidaturas del pueblo patriótico de las candidaturas del pueblo en este contexto de ley habilitada bueno esto es un elemento para la discusión para el debate a nosotros nos parece fabuloso que esto se incluya en el debate porque diputados nos hemos reunido ya dos o tres veces con los candidatos alcalde y yo les he dicho públicamente porque eso ha salido en televisión eso no es escondido que hipotequen su futuro con el pueblo no con empresarios no con grupitos no con amigos no con sectores que vayan después a decirle mira aquí te doy 100 afiches pero cuando gane entonces 100 afiches valen tanto o con dinero dinero mal habido dinero mal habido dinero del narcotráfico dinero del narcotráfico bueno fíjate lo que pasó en la hermana Colombia que Pablo Escobar tenía creo que 49 parlamentarios cuando fueron a solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria 49 votaron en contra pues no yo era Uribe no parece que estaba en la nómina si no era estaba en la nómina si no era estaba en la nómina pero bueno para que te fíes para que te des cuenta entonces eso es lo que querían ellos poner aquí casi beatifican a Richard Mardo bueno un sinvergüenza que aprovecha y agarra plata extorsionando a empresas que hacen trabajo con estructuras o instituciones en las cuales gobierna la oposición y los van y los martillan en efectivo como decía el papá del asesino fascista en efectivo o cheque muy rápidamente Diosdado sobre este mismo tema que esperar de la derecha para el 8 de diciembre ellos que el 14 de abril no reconocieron los resultados sin embargo siguen con el mismo discurso siguen desconociendo aquel resultado pero llaman a votar en las elecciones que esperar de esta gente tan irresponsable ellos esperan crear cosas contradictorias ellos tuvieron su oportunidad el 7 de octubre y el 14 de abril que son las elecciones presidenciales son las elecciones presidenciales ahí se decide quien es el presidente de la república y en ambas perdió el fascismo ahora quieren convertir en una elección municipal en una elección presidencial este señor dijo que eso era un plebiscito todo el mundo le cayó la boca y ya no habla más de plebiscito le dijeron cállate la boca no seas torpe el único plebiscito que puede haber es si él sigue siendo líder entre comillas de la oposición o no pero no plebiscito contra el gobierno porque ahí se van a elegir 335 alcaldías ¿qué va a ocurrir? lo que ocurrió en Lara que cuando ganó Henry Falcón dijo que él reconocía el triunfo de él y de los diputados de él pero que iba a impugnar en los circuitos donde perdió de la asamblea legislativa de la asamblea legislativa así son ellos así son ellos ¿qué va a ocurrir? que ellos van a ganar un número estimado de alcaldías nosotros vamos por las 335 pero todos sabemos que no es un objetivo tan fácil de cumplir las 335 van a ganar algunas en esas van a reconocer donde pierdan van a chillar y van a querer convertir a Venezuela bueno en un caos donde ellos sientan que pueden causar caos ahí es donde el pueblo debe estar unido en batalla en lucha por una victoria contundente la unidad y el pueblo de Venezuela hermano sabe que no está solo sabe que no está solo ahí están nuestras fuerzas armadas que es distinta a la fuerza armada del 2002 muy distinta acusada ya la están atacando porque ahora el compañero Nicolás Maduro decidió darle un aumento justo a la fuerza armada ya la están atacando no porque dice el fascismo dice porque van a aumentar el sueldo a los militares y no se lo aumentan a X oye no lo está haciendo con todo mira se ha firmado contrato con casi todos educadores médicos sigidor no ha habido espacio donde el compañero Nicolás Maduro en su condición de presidente obrero como él se define no ha abierto el espacio para esta discusión bueno nosotros estamos me falta la contradicción final de la derecha no sirve el CNE pero llaman a votar una cosa loca pero esa es la repito esa es la oposición que tenemos no tenemos otra es la oposición que su liderazgo ataca al CNE durante un año y cuando hay elecciones vamos a todos a votar así con que cara así bueno gracias no gracias a ustedes presidente gracias Yuri Pimentel gracias a ustedes y bueno ustedes usuarios usuarios de Venezolana de Televisión por acompañarnos hasta esta hora en este programa especial hasta pronto